Bueno chicos, muy buenos días para todos, un especial abrazo y un saludo para toda la comunidad del Colegio de los Naranjos que interesan en estos temas matemáticas, en especial este video está orientado a los chicos de grado 11 en donde vamos a continuar en esta semana con, ya la anterior semana hicimos una introducción a esta parte de permutaciones y combinaciones el día de hoy vamos a empezar ya de lleno con el tema, anteriormente pues hablamos de una introducción a esta parte de acá que se llama la permutación perdón, el factorial y el día de hoy vamos a analizar en varios videos esta cuestión de la permutación y de la combinación para esto vamos a tener 5 estudiantes al azar, entonces vamos a tener a Aderia, a López, a Pardo, a Ale y a Cruz representados por cada una de estas letras de acá, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa? vamos a imaginar una situación en donde están en una clase de educación física y el profesor va a tener que elegir un equipo y las diferentes posiciones, ¿cierto? entonces, recordemos que en un equipo, por ejemplo, en este caso puede ser un equipo de fútbol van a haber diferentes posiciones, empezando por el portero, luego por el defensa 1, luego por el defensa 2 o mediocampista, luego por el, bueno, dejémoslo aquí, mediocampo, mediocampo y por el delantero delantero, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa? si nosotros quisiéramos hacer un análisis y tenemos a estos 5 estudiantes de acá tenemos cuenta que podríamos hacer diferentes equipos teniendo los 5 mismos estudiantes por ejemplo, en un primer equipo podríamos tener que el estudiante portero sea el estudiante devia y que de defensa 1 esté de López, bueno, vamos a tener ese mismo orden de ahí, Pardo, Alejo y luego Cruz pero supongamos lo mismo que hacen los estudiantes en un descanso, ¿ok? que a medida de los goles, pues van cambiando sus posiciones entonces ahora tenemos a Cruz en el arco, de defensas tenemos ahora a Alejo y tenemos de nuevo a Pardo luego tenemos aquí López y de vía que estaba de arquero, pues ahora pasa de delantero y entonces, en esta situación, el profesor de educación física dice, bueno, ¿de cuántas maneras posibles, diferentes podría organizar yo mi equipo teniendo los 5 mismos estudiantes? entonces, voy a dejar un momentico ahí para que, por favor, pauses el video y trates de encontrar todas las posibilidades que tienes en este ejercicio de encontrar los diferentes equipos que pueda armar el profesor de educación física entonces, dale 3, 2, 1, pausa, hazlo a mano y ya ahorita miramos, ¿listo? para solucionar este ejercicio tenemos varias formas de hacerlo una de ellas es hacer toda la lista, que en este caso no la voy a hacer porque pues son 120 formas diferentes pero pues bueno, es una posibilidad, ¿cierto? recordemos que el propósito de la matemática es reducir este proceso sin sintetizarlo y entonces, esta situación de aquí, a forma de introducción podría ser semejante a una situación de la semana pasada en donde recordemos que en la primera posición como todavía no habíamos utilizado ningún estudiante tenemos cualquiera de los 5 para que sea arquero, portero, en este caso el portero, defensa 1, defensa 2, mediocapista y delantero y como ya va el primero, vamos a suponer que en este primer caso área de portero, portero sea alejo entonces, para la siguiente posición solamente tengo 4 posibles y así sucesivamente y esto corresponde a 5 factorial ¿qué pasa? al nosotros hacer 5 factorial tenemos 120 formas diferentes pero, entonces, pues eso es básicamente lo mismo que vimos en el video anterior y en la semana anterior, ahora vamos a variar un poco la situación todavía no veamos estas fórmulas de acá, después las analizamos y la cuestión es la siguiente ¿qué pasa si el profe de educación física no tiene estos 5 estudiantes? están solamente dispuestos a jugar microfútbol estos 5 estudiantes pero, los grupos ya no los va a hacer de 5 estudiantes al mismo tiempo las 5 posiciones de las cuales estamos hablando sino que tenemos estos 5 estudiantes de acá y va a ser grupos de a 3 personas ¿cómo así? solamente va a tener 3 posiciones una que va a ser portero una que va a ser defensa y una que va a ser delantero entonces, preguntémonos por un momento de la manera que sea ya bien sea una lista o si quieres proponer algo matemáticamente de cuántas formas diferentes estos 5 estudiantes de acá los podemos organizar en equipos de 3 personas 3 personas 3 personas 3 personas vamos a dar unos momentos tómate el tiempo necesario pausa el video ya bien sea matemáticamente hablando o ya bien sea haciendo una lista trata de encontrarlos todos le das pausa y continuamos como nos podemos dar cuenta luego de hacer una lista en este caso sí me tomé la molestia de hacer la lista de todas porque eran únicamente 60 y cambian en el tablero para esto lo hicimos de una forma bastante larga tomar todas las opciones se imaginan donde fueran más estudiantes y surgen varias preguntas por ejemplo acá nosotros tenemos el primer grupito en donde debía es el portero en donde López es el delante del defensa y donde Pardo es el volante y tenemos algunos grupos en donde esos 3 estudiantes en primera instancia cabe recordar que no puede haber ningún grupo en el cual sea debía al portero debía al defensa y debía al volante porque físicamente debía solamente puede estar una vez ¿cierto? entonces en este tipo de ejercicios primera cosa que vamos a tener presente no acepta repetición ¿cierto? no acepta repetición otra cosa es que miremos que este equipo de acá debía López Pardo debía López Pardo debía López Pardo este grupo ya está acá debía debía López Pardo y debía Pardo López también está acá y así tenemos grupos diferentes en donde están los 3 mismos estudiantes debía como portero López como defensa y Pardo como volante y tenemos ahora un grupo en donde debía otra vez está como portero pero ahora Pardo está como defensa y López como volante démonos cuenta que por más de que están utilizando los 3 estudiantes los 3 mismos estudiantes pero están tienen posiciones diferentes y eso es importante al momento de diferenciar entre una permutación y una combinación ya vamos a hablar de que es puntualmente cada una de ellas pero en este tipo de situaciones démonos cuenta que lo que quería el profesor de educación física era saber cuántos equipos salían con posiciones estudiantes más no con estudiantes diferentes posiciones diferentes y al tener posiciones diferentes los equipos diferentes en este caso no importaba si la posición de uno está en un lado o la otra podría repetirse de los mismos estudiantes pero con posiciones diferentes acá tenemos estudiantes que se repiten pero están en diferentes posiciones dos cosas completamente diferentes de la situación una que pudiéramos nosotros hablar de cuántos equipos diferentes podemos hacer con estudiantes con cinco estudiantes sin importar su posición o importando su posición ¿cierto? entonces démonos cuenta que aquí una forma bastante larga era esta forma de acá si nosotros elimináramos esos equipos que se repiten los estudiantes pues vamos a reducir una cantidad semejante entonces una cantidad diferente la pregunta ahora va a ser ya no cuántos equipos sin importar su posición tenemos sino ahora la pregunta es cuántos equipos de tres estudiantes se pueden realizar sin que se repitan los estudiantes sin importar su posición y vamos a pausar y vamos a tratar de de hacer esta lista entonces recuerden lo que vamos a hacer ahora es cuántos equipos diferentes podemos hacer sin que se repitan los mismos estudiantes por ejemplo este caso de acá y este caso de acá ya no valen como dos diferentes sino como uno solo porque tenemos a los tres mismos estudiantes entonces manos a la obra dale pausa y vamos a ver cuántos nos dan este ejercicio de ahí este ejercicio de ahí nos da de pronto un poco más de confusión pero el equipo los equipos ahora ya la cantidad son más reducidos dénse cuenta que en este momento ya no me importan las posiciones entonces no voy a poner si era arquero si era defensa o si era volante no porque de este grupito de acá debía López Pardo nosotros podemos sacar que debía era el portero López el defensa y Pardo el volante o podemos cambiar estos dos que debía era el arquero Pardo el defensa y López el volante o veamos podíamos cambiar esto de acá Pardo como arquero López como defensa y debía como volante pero al fin eran los tres mismos estudiantes los compañeros entonces podrían decir profe esos equipos no los valgan porque son siempre los mismos estudiantes entonces el profe para agilizar y hacer equipos diferentes dicen bueno ¿cuántos equipos de tres estudiantes se pueden formar sin importar el orden? y salen solamente diez solamente estos diez de acá recordando que tenemos estos cinco estudiantes para poder hacer nuestra selección ¿cierto? entonces es aquí en donde vamos a empezar a analizar y a preguntarnos bueno profe ¿qué diferencia hay entre los ejercicios que estábamos trabajando la semana anterior y los ejercicios de ahorita? una de las diferencias es que en los ejercicios de la clase anterior si nosotros teníamos cinco estudiantes hacíamos grupos de cinco estudiantes grupos diferentes como empezamos el ejercicio de ahorita una primera diferencia para la permutación y la combinación para estas dos de acá es que vamos a tener un grupo un grupo que para nuestras fórmulas vamos a llamar n y n va a ser la totalidad posible en este momento la totalidad en este momento ¿cuántos son? cinco estudiantes y vamos a hacer subgrupos de cantidades más pequeñas en este caso estamos haciendo subgrupos y esos subgrupos para nuestros ejercicios los vamos a llamar K en algunos libros se encuentran como n en algunos libros se encuentran con nombres diferentes pero tenemos que diferenciar en donde n sería la totalidad de posibilidades de la totalidad de elementos y K va a ser la cantidad de que se van a realizar en subgrupos pequeños en este caso ¿cuántos son? tres entonces primera diferencia entre una entre un factorial y nuestras permutaciones y combinaciones es que nuestras permutaciones y combinaciones van a utilizar subgrupos más pequeños cuando utiliza toda la misma cantidad por ejemplo si nosotros decimos que tenemos cinco estudiantes y vamos a hacer grupos de cinco personas esto no es ni permutación ni variación perdón ni permutación ni combinación sino que se le va a utilizar una eso se le llama una variación o sea que cuando nosotros estamos hablando únicamente del factorial en donde se toman toda la cantidad de los elementos se le conoce como una variación eso no es ni permutación ni combinación mientras que cuando de una totalidad solamente se hacen subgrupos como este ejemplo de ahorita entonces vamos a hablar que eso es una permutación o una combinación y básicamente en este ejercicio que hicimos de los estudiantes tuvimos los dos ejemplos una en donde no importaban el orden si vimos el anterior ejercicio teníamos sesenta posibilidades diferentes porque eran órdenes diferentes ¿cierto? teniendo los mismos tres estudiantes podíamos tener orden diferente entonces vamos a decir que una permutación es cuando se tiene una totalidad de elementos y que se hacen subgrupos pequeños pero a su vez entonces vamos a hacer por aquí una nota pero a su vez en una permutación no ese orden puede cambiar con diferente orden diferente orden y ese diferente orden va a ser los subgrupos mientras que en una combinación si tienes los mismos tres elementos para este ejemplo no te importa no te importa el orden porque si estás utilizando los mismos tres estudiantes entonces en este video sencillamente apenas una introducción a lo que puede ser una variación una permutación y una combinación teniendo como ejemplo cinco estudiantes haciendo grupos de cinco estudiantes o haciendo grupos subgrupos de tres estudiantes para entender lo que es una permutación y combinación en siguientes ejemplos vamos a hablar un poco más claro de la permutación de la combinación y vamos a hablar de las fórmulas de acá sin ser más un fuerte abrazo espero que en casa estemos todos acompañados por ese manto sagrado de Jesús y de la Virgen María para que cuide nuestras casas y para que pronto nos veamos en clase y podamos compartir todo esto pero de forma presencial un fuerte abrazo para todos los chicos de ONCE y para todos los chicos de la institución de la Corte de Luz Naranjo recuerden que estén muy bien hasta luego